Hola, soy Dania Sánchez Hernández, historiadora. Quiero compartirles sobre la importancia del archivo de música en mi formación como investigadora. Desde el primer momento, siempre se mostró a favor de la inclusión de los jóvenes investigadores y también al fácil acceso a sus fondos y colecciones. También, y gracias a su programa de pasantías, tuve la oportunidad de compartir con jóvenes de distintas disciplinas con quienes posteriormente pude armar equipos de trabajo. Es por esto que quiero invitarlos al cuarto encuentro de archivos musicales donde podrán ser testigos de nuestras investigaciones. Los espero.